Hola soy el día de hoy te quiero hacer una pregunta ¿Conoces un país binarquista? ¿Un país donde los impuestos son completamente voluntarios? Si tu respuesta fue no Bienvenido a Liberland El sueño libertario La república libre de Liberland Está ubicada entre Croacia y Serbia Y con un modesto territorio de 7 kilómetros cuadrados Aspira a hacer algo más que un paraíso fiscal Aspira a forjar un país en los valores y principios libertarios Esta micronación fue fundada en 2015 Convirtiéndose así en la nación más joven del mundo Fundada por el político libertario checo Bitjetlipka Quien es su actual presidente Y ojo escogido democráticamente Así como lo oyes democráticamente Con los votos de los otros ciudadanos de Liberland ¿Cuáles eran los otros ciudadanos de Liberland? Te preguntarás tú Su novia y su mejor amigo Bueno Fuera de este hecho peculiar Digámosle así Hablemos un poco de la ubicación geográfica de Liberland Bit pasó un tiempo buscando territorios En los cuales no estuvieran reyes Y se dio cuenta que cuando se desintegró la Unión Soviética Y Yugoslavia Se partió en muchos países Se percató de que había un territorio Entre Croacia y Serbia El cual nunca se pusieron de acuerdo Sobre a quien de los dos países le pertenecía ¿Por qué? Porque si uno de los dos países Aceptaba que esos 7 kilómetros cuadrados de bosque Los cuales no tenían ningún potencial Les pertenecían Aceptaba a su vez El trazado territorial del otro país Y por lo tanto perdían otras zonas Que eran mucho más estratégicas Por lo tanto Ninguno de los dos países nunca se puso de acuerdo Por ende Este territorio quedó como tierra de nadie Y en 2015 Bit y Edvitka Fue Llegó la bandera de Liberland Y la proclamó como su territorio Desde ese entonces Bit fue Reclutando ciudadanos para su nación Y así a día de hoy Y según las fuentes oficiales De fuentes oficiales De su página web Hay más de 500.000 solicitudes De nacionalidad Como dato curioso Si todas estas se aceptaran Liberland Sería el país con mayor Tensidad poblacional De todo el mundo Al principio Sus vecinos Croatas Y serbios Veían a Bit Como un loco Pero cuando vieron Que grandes empresas Y empresarios Principalmente de Medio Oriente Se interesaron En Liberland Y ofrecieron Abortar Declararon esta zona Como Frontera de riesgo Y Mandaron así A policías De sus respectivos países A custodiar Desde entonces Se le ha hecho Muy difícil A El señor Jetlitka Y A Liberland Y a su vez Poblarlo Liberland Actualmente Tiene una bandera Un escudo De armas Un lema Vive y deja vivir Y Un himno Hablando de su reconocimiento Internacional Cuenta con el reconocimiento De Dos Micronaciones Una es Somalilandia A la cual Liberland También reconoce Y viceversa Y la otra Es Sudán del Norte Ambas son Micronaciones Del otro lado Hay países como Egipto Que creen que es una estafa Ya que actualmente Se cobra una cantidad De dinero Por obtener la ciudadanía Cabe recalcar Que los partidos libertarios De Estados Unidos Y de España Reconocen a Liberland Como un país legítimo Ya vemos que Los partidos libertarios Que hay en Chile Deberían hacer lo mismo Y para finalizar Me gustaría destacar Ciertas cosas De Liberland La moneda oficial Es el mérito Una criptomoneda Creada para este país Pero se permite La libre competencia De divisas Y criptodivisas Que si el Estado No te impone Ninguna moneda Si tú lo deseas Y si el mercado Así lo permite Podrías usar Por ejemplo Una fracción de Bitcoin Para comprar tu pan De la misma manera Que podrías usar Un sol peruano Por ejemplo Los impuestos Serían optativos Pero obligatorios Para todos aquellos Que quieran participar De la vida política Del país Digo Se van a gastar Por lo menos Que lo financien ellos En la constitución Se pone por encima Del Estado El derecho A la propiedad Y la libertad Y en la constitución Está escrito Que se prohíbe Endeudar O sea Que Está Constitucionalmente Prohibido Que Los gastos Excedan A las ganancias Y bueno Esto ha sido Todo por hoy Pero si quedaste Con ganas De más Pronto haré Un directo Con una persona Que tiene contacto Con este político Checo Y sigue el proyecto Más o menos Desde 2015 Prácticamente Desde cuando se creó Si quedas con alguna duda Escríbelo en los comentarios Para que Podamos hablar con este chico Estaremos con él El próximo miércoles Yo soy Franco Y sin nada más que decir Me gustaría Que dieran un me gusta Si les gustó Si conocían este país Y si no lo conocían Bueno también Y les pido por favor Y encarecidamente Que se suscriban Al canal Y que activen La campanita ¿Por qué? Porque si la activan Les van a poder llegar Todos los videos Y también El directo Que vamos a hacer Con este chico Así que ahora sí Y sin nada más Que decir Y recordarles Los aportes voluntarios Que pueden hacer Me despido Viva la libertad Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!